Música Y a mí con ansia no callar, mas todo lo olvidaste tu Mi vida te entregué mujer, también mi corazón En cambio de ese amor menor, la hielo del sufrimiento a mí No es justo que me maldiciar, comiéndome sufrir Música Hoy vengo yo a contarte, lo mucho que he sufrido No olvides más mi acuerdo, los días que he pasado Música